bienvenidos a la liga de juegos bienvenidos a un nuevo gameplay de terror en esta ocasión les traigo el juego don't scream en el cual no podemos gritar o básicamente no podemos hablar durante 18 minutos vamos a estar tipo en un bosque y ahí van a aparecer muchos jumpscare y muchas cosas para que intentar hacernos perder no pero nosotros nosotros somos los masters de los juegos de terror a nosotros nada nos asusta ya he jugado demasiado juego de terror y no creo que este juego me de miedito así que vamos allá lo voy a dejar en seis porque básicamente como ven estoy hablando normal y a cada rato se pone rojo boludo esto es una mierda pero bueno vamos allá don't scream primer intento obviamente lo tengo que lograr a la primera si no lo logro a la primera este gameplay va a durar lo que el juego dure chicos si yo me muero la primera por ahí lo dejo así que bueno vamos allá vamos a darle play pero antes de darle play recuerden que si les gusta el contenido no se olviden de dejar un buen me gusta suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos y por supuesto compartirlo con sus seres queridos eso ayuda un montón al canal y también dejar un comentario chicos que no cuesta nada dejar un buen comentario para que así lleguemos a más vamos allá don't scream tiene que don't scream o ice cream no lo sé voy a tener que hablar muy bajo porque este juego me detecta todo don't scream bueno allá vamos chicos a no gritar o a intentarlo una sola oportunidad el tiempo avanza alguien gritó alguien perdió el juego el tiempo avanza solo si yo avanzo hola hola are you ok no aparece contexto estamos en un bosque en mitad de la nada y obviamente si gritamos morimos no sé por qué pero así funciona el juego hay que sobrevivir 18 minutos hablando así y sin gritar no como todos los que están en este bosque que parece que gritan porque apenas comenzaron ya vimos que uno gritó y perdió el juego pero es un avión es un avión que dices si tengo el micrófono activado hijo solamente estoy hablando abajo un tren hay una máquina de coca cola con la sed que tengo vendría bien una coca cola se puede tomar robo no continuemos la pregunta es que estoy haciendo acá en el medio del bosque grabando el 31 de octubre en Hubble no lo sé si alguien lo sabe que me lo diga en los comentarios cuál es el logre del juego tuve un accidente y por qué hay gente colgada o simplemente estoy soñando o simplemente lo que consumí anoche no era muy bueno y estoy en un viaje no puedo ni asustarme ni saltar creo porque salto y creo que el micrófono lo va a tomar hay algo algo suena ojo puede ser un susto no otro que perdió el juego hay muchos perdedores en este bosque parece qué es esto no Gracias. ¿Vas a necesitar más que eso, hijo, en juego? What the fuck? Hay un cartel que nos indica que tenemos que ir hacia la izquierda. Le haremos caso o nos vamos para el otro lado. Le voy a hacer caso. Hay algo, allá al fondo hay algo. ¿Una gasolinera o algo así? Hello. Estoy perdido. I need help. ¿Qué sentido tiene estar perdido y no poder pedir ayuda? Uh, ay, ay. Me raje todo. What the fuck? Suenan como árboles que se caen o algo. ¿Hola? No sé qué fue eso. Mini Marque que suena por todos lados no sé entremos al minimarket endemoniado no sé si es buena idea hola uy perdón, perdón uy, casi grito boludo recuerden que si grito o muero se termina el gameplay hola cayendo culito ¿qué tenés? ¿por qué hay gente colgada en el minimarket? boludo ¿o acaso los asesinos del minimarket? nada hola ahí hay alguien del otro lado tocaron cosas ¿hay alguien comiendo en el baño o algo por el estilo? o algo por el estilo nada asquerosidades en el baño más asquerosidades eso es una cabeza una cabeza y una mano ¿y alguien perdió la cabeza en el inodoro también? ¿qué hay dentro del minimarket? ¿qué toqué? acá hay otra grabadora ¿son importantes las grabadoras o qué ¿qué toqué? ¡Suscríbete! No sé lo que acabamos de escuchar Solo sé que tenemos que seguir avanzando 12 minutos Salimos del minimarket ¿Para dónde vamos? A ver qué hay acá Panes Rosquillas Rosquillas para braster Vamos Hay una puerta acá, exit Nada El susto anterior del baño no me lo esperaba Casi sopló el micrófono ¿Habrá algo dentro del maletero? Olé Nada Pues, ¿y ahora qué hago? Sigo avanzando nomás Creo que, creo que hay que seguir las luces Por allá, miren Muy lejos veo una luz 11 minutos Queda poco No se ve nada Pero nada ¿Para dónde voy? Allá hay otra máquina Y allá arriba también No No, por favor, perro, no No Mi perro acaba de ladrar Y casi me hace perder el juego Uy Voy a avanzar, eh Por el bosque No sé si hay que venir por acá o no Pero creo que voy a tomar El bosque Uy, uy, ¿qué fue eso? Ese ciervo, boludo Ese ciervo sí me asustó un poco, eh No sé por qué En este momento tenemos que tener los nervios de acero, eh, chicos Vi una luz Pero no sé dónde Voy a seguir Voy a seguir para adelante Simplemente para adelante Uy ¿Esa niña? Hola Niña ¿Te encuentras bien? ¿Esa niña es la niña de siempre? ¿De Pacify? No sé qué fue eso Ese acaba de perder el juego También Es el bosque de los perdedores Qué mierda Otro que pierde Como podemos ver El bosque Está repleto de perdedores Y yo no soy uno Yo no voy a gritar, amigo Por más que me asusurres, me grites Todo lo que tú quieras What the fuck Ese grito Me mató el oído Menos mal, tengo el micrófono lejos De los auriculares Porque si no Estoy seguro que perdía Por ese grito ¿Eh? ¿Uy? ¿Hola? ¿Hola? Ey, ¿por qué me sale la pantalla? Como que no Está claro Está claro que quieres que pierdas Está claro que quieren que pierdas Cargándote 20 surtos juntos Pero yo no soy Yo no soy un perdedor, amigo Yo vine a este bosque A ganar ¿Qué es eso? ¿Hola? Van a tener que ser menos predecibles Para que yo me asuste Porque Se ven venir los surtos de lejos Los que sí tienen miedo Son los árboles Porque mira como tiemblan Mira Miralo Miralo como tiembla Pobre árbol Siete minutos Mirá este Uy, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Una mujer colgada del árbol? ¿Era? Vuelve a empezar el juego, amiga Acabas de perder Por lo que veo Muchos pierden el juego Por gritar Como esa persona recién Seis minutos Y sigo avanzando Me imagino que Debe de haber algo O no sé No entiendo No encuentro nada No encuentro nada No hay nada en este bosque ¿Es solo caminar ¿Es solo caminar y sustos? ¿O hay algo? Si alguien lo jugó ya Que me diga en los comentarios Si es que hay algo ¿O son solo sustos? No griten por favor No griten por favor Tengo que bajar No sé No sé dónde estoy yendo Literal Eso sí que no lo sé Yo solamente estoy avanzando Calla, niño Calla Uy Ni piensa que te voy a ayudar Aparte como hablas Si no tienes cabeza, hija Sigo avanzando Sigo derecho, derecho avanzando Y quedan solo 5 minutos Y lo logramos Lo difícil creo de este juego es Hablar bajo Y no poder Ni rolear Mucho porque Porque literal Cualquier cosa que diga Me lo puede tomar como Que estoy gritando Es simplemente un mal viaje O un mal sueño Uy ¿Eso qué fue? 4 minutos Señora Tranquila Esa señora va a tener que volver A empezar el juego de cero Voy a bajar por acá Voy a bajar por acá Estoy haciendo parkour Parkour en el terror Vamos a hacer Otra más que pierde Pero qué pasa A la suerte Tendrás que comenzar de cero Otra vez Uy El juego lo intenta Intenta que perdamos Pero no ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Eso es una pierna? Tres minutos Tres minutos Tres minutos Y lo logramos Espero que se sienta la voz En la grabación Porque estoy hablando Tan bajo Que ni yo me escucho Tres minutos Y se viene la tormenta No sé ni por dónde estoy caminando Literal No Esperen El perro está ladrando Menos mal que puse pausa Dios Casi me hace perder el perro Boludo Me quiero morir Si me hacía perder el perro Vamos Por favor No grites perro Solo dos minutos Casi pierdo Por culpa de mi perro ¿Por qué hay arañas gigantes En el bosque? No lo sé Es muy extraño Todo esto Ese quedó Descoordinado De susto Con la voz Pero bueno Hay alguien caminando Al lado mío Creo Un minuto Un minuto Van a tener que usar mucho más recursos Para asustarme Son muy predecibles Son muy predecibles los sustos O sea Ahí se me frisó hasta el juego Boludo Con el susto Un minuto Un minuto Me cago en Dios 50 segundos Literal Mi perro Casi me hace perder Dos veces He tenido que poner pausa Por eso ¿Qué pasa? ¿No hay luz? ¿Hola? 35 segundos Son muy repetitivos los sustos No sé si es que hay Otro lugar Que quizás asuste más O algo así Pero lo que es El bosque Es Muy predecible todo Un susto de gaviota Otra vez Hija Otra vez perdiste el juego ¿Vos te das cuenta de eso? Eh Cero Lo hemos logrado creo Creo que sí Creo que lo hemos logrado No sé dónde estoy Pero lo hemos logrado Cero Cero Ya está Lo hemos logrado chicos Hemos sobrevivido 63 sustos En total Supuestamente hubo Yo vi solo uno Que me asustó realmente Que fue el del baño Después los otros Demasiado predecible Los otros La verdad Lo hemos logrado Pero quiero saber Porque no he visto ¿Qué pasa si gritas? ¿No? Vamos a ver Aquí estamos En el bosque Eso es lo que pasa Cuando gritamos Entonces Bueno bueno no te enojes Bueno bueno no te enojes Amigo que yo solamente grité Para mostrar como se gritaba Bueno hasta aquí el gameplay de hoy Entonces hemos logrado el objetivo Que era sobrevivir 18 minutos No sé si había que encontrar algo No sé si tenías que ir a distintos lugares Pero yo simplemente caminé por el bosque Y sobreviví a 63 sustos Que eso fue Que no los vi 63 sustos Que yo vi 3 Y 10 repetidos ¿Qué decir del juego? Me esperaba mucho más Me esperaba mucho más Pensé que iba a ser mucho más terrorífico De lo que era Pero bueno No estaba tan mal Pero yo me esperaba mucho más La verdad me esperaba mucho más En este juego Dawn Scream Pero lo hemos logrado Hemos completado el desafío Del juego Y a la primera Así que Me quedo contento con eso He sobrevivido A Dawn Scream No se olviden de dejar un buen me gusta Suscribirse al canal Si no están suscritos Y activar esa campanita Para no perderse ninguno De los próximos videos Y por supuesto No griten chicos En la noche Nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima Gracias